Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a esta nueva unidad temática, la última del curso de sistemas penitenciarios. La clase hoy no es grabada en vivo, yo tengo que salir, he tenido que salir del país y en consecuencia, con anticipación, se ha grabado esta unidad. Como si hoy fuera del país para el 5 de diciembre, que es el día en que corresponde esta elección, eso es para efectos de comunicarnos, si el chat no se puede habilitar en el momento en que se transmite la actividad, yo le rogaría que cualquier duda o aclaración que necesiten vía correo electrónico y durante la transmisión, en vivo, yo estaré disponible a través del WhatsApp. Mi teléfono es el 87010912, les repito, 87010912, y con mucho gusto, en virtud de las circunstancias, pues a través de esa forma podríamos comunicarlo. Nos corresponde hoy varios ejes temáticos, nos corresponde un análisis de los diferentes tipos de incidentes que se conoce en materia de ejecución penal, un análisis de género o la situación de las mujeres en la prisión, y por último trataremos de abordar el tema de medidas de seguridad, tiene que ver con el ensayo que tenían que confeccionar, un poco un cuadro comparativo, básicamente de desventajas, porque no hay ventaja, salvo que se comprenda que no llegar a la prisión a través de este procedimiento constituye un beneficio, pero habría que pensarlo, entre penas y el régimen de ejecución de las penas y el régimen de ejecución de las medidas de seguridad. Es importante, en virtud de los sucesos últimos, que inciden en materia de sistemas penitenciarios y cárceles en Costa Rica, si hacer una pequeña referencia, antes de entrar a los temas específicos, a la situación de, perdón, de hacinamiento penitenciario. La sala constitucional desde hace muchos, muchos años, viene señalando la necesidad de resolver el problema sobre la población carcelaria, y, junto a eso, se han unido resoluciones reiteradas de los juzgados de ejecución que le ordenan a la administración penitenciaria resolver este problema. Hace aproximadamente dos años, hubo mucha presión en virtud de una medida correctiva que dictó el juzgado, que ordenaba la reubicación de 370 personas y, en caso de que existiera sobrepoblación y el resto de centros, lo que se ordenaba era el traslado de 370 privados de libertad de la cárcel de San Sebastián, el Centro de Atención Institucional de San José, normalmente denominado, y se señalaba en la medida que si el resto de cárceles se encontraban igualmente como una situación de sobrecarga en la densidad carcelaria, pues no era legítimo el traslado de esas personas a estas otras cárceles y que, en consecuencia, la administración penitenciaria debía egresar 370 personas que consumían con los perfiles y los requerimientos técnicos que estableciera para que estas otras 370 pasaran a estos otros espacios. Y eso generó una reacción muy fuerte en medios de comunicación, sobre todo en ciertos medios de comunicación, y en la misma cúpula judicial. Un magistrado pretendió que esa medida correctiva fuera anulada prácticamente, fuera revisada por Corte Plena, porque consideraba que era improcedente ese tipo de soluciones judiciales. Eso generó todo un debate interno dentro de la cúpula del Poder Judicial, porque, sin lugar a dudas, esto significaba una grave lesión a la dependencia judicial interna. Siempre nos hemos preocupado, y la doctrina creo que se tiende más, en analizar las violaciones a la independencia judicial, pero cuando hablamos de entes externos al Poder Judicial, que pretenden, como en el caso de Fernando Cruz, sancionar, controlar, vigilar, de una u otra forma, cuando los jueces dictan resoluciones que no complacen a la clase política, a la sociedad en general. Pero yo creo que son más peligrosas y groseras y lesivas las propias violaciones internas al principio de independencia judicial, cuando magistrados sin competencia pretenden entrar a revisar el trabajo de los jueces e incidir en sus decisiones. Yo creo que, por supuesto, la inspección judicial y corte plena, dentro del ámbito de sus competencias, tiene potestad de analizar situaciones, de revisar procedimientos, de verificar que los jueces actúen conforme a derecho. Si un juez se aparta del principio de legalidad y de las obligaciones legales constitucionales, yo creo que incluso debe ser denunciado un delito que se llama prevanicato, cuando un juez resuelve en contra a los dispuestos por la ley. Pero hasta ahí llega esa posibilidad. Eso fue hace dos años y el problema de las prisiones es que es muy difícil incidir en su marca, y es muy difícil generar transformaciones. Dos años después de esa medida, tenemos que cada vez lo que se ha implementado cada vez más el problema de sobrepoblación presidencial sobre porcentajes que son inadmisibles en un Estado de Derecho. La Sala Constitucional reiteradamente ha señalado que es inconstitucional, que es inadmisible, que la sobrepoblación rebase el 20% de la capacidad carcelaria. Es como un límite ya inquebrantable, a mí me parece que es ilegal, incluso cuando hablamos de sobrepoblación, no importa cuál sea su porcentaje, es una cuestión de física, en un espacio cabe una persona y no caben dos donde caben una persona. Una cárcel es para que muchas personas, no puede ser para que muchas personas, porque eso significa un desplazamiento y una invasión hacia la integridad y al espacio de otra persona. en cárceles europeas que la mayoría o lo menos de los países de Europa Central respetan, digamos, las reglas mínimas de Naciones Unidas y sus propias reglas, porque Europa tiene dentro de su propia organización también un subconjunto de reglas penitenciarias. europeas y respeta, digamos, la ubicación en espacios individuales o en espacios colectivos, realmente seleccionados y hasta un límite máximo de cuatro personas. Muchos dormitorios son dos, pero la celda individual que es la que efectivamente respeta la privacidad, la intimidad y ese espacio mínimo vital que todos requerimos, en Europa se ha autorizado en algunos casos que esos espacios, digamos, puedan utilizarse hasta un 20% sobre su capacidad. Digamos, una cárcel, un espacio que es de cuatro o cinco personas pues podría recibir una sexta, pero hasta ahí. los magistrados de la sala constitucional en nuestro país se les olvida tropicalizar ese concepto y sencillamente lo incorporan y dicen que es legítimo que las cárceles, o sea, al final de cuentas legitiman que las cárceles estén sobrepobladas, pero señalan que no pueden ser sobrepobladas más allá de un 20%, cuando se alcanza el 120%, ellos lo que incorporan es un concepto de hacenamiento crítico y señalan que ya una saturación del sistema sobre esas dimensiones pues constituye un maltrato, un trato cruel y como tal contrario al respeto a la dignidad humana e inadmisible en nuestra organización ciudad-osteropolítica. Sin embargo, debemos decir que será inadmisible en el papel porque si vamos a nuestras cárceles alcanzamos en promedio ya un 150% de ocupación o sea y incluso si esto lo segregamos y nos vamos porque estos son porcentajes nacionales pero si nos vamos a ver la situación de centros penitenciarios en específico y nos vamos a ver todavía más grave aún la situación de centros de ámbitos o dormitorios específicos dentro de cada centro penitenciario pues encontramos espacios saturados en condiciones inimaginables el centro gerardo rodríguez echeverría las últimas estadísticas que yo perdón revisé alcanzaba más de un 200% de ocupación entonces realmente la situación es gravísima a través de medidas correctivas que ya no solo dictan los días de ejecución de la pena de San José que fue digamos el que tomó la iniciativa en este tipo de acciones mucho más agresivas para tratar desde las funciones que tiene el juez de asegurar el efectivo respeto a los derechos fundamentales porque es una encomienda legal que tiene el juez y si no hace nada teniendo su obligación pues no está cumpliendo sus funciones pues se se dictaron resoluciones muy similares en los juzgados de Punta Arenas en los juzgados y en los juzgados de Alacuela en relación a las cárceles de Gerardo Rodríguez Echeverría del centro de la reforma que es la cárcel más grande que existe en nuestro sistema penal y en la cárcel de San Carlos que también después de la de Gerardo Rodríguez Echeverría y junto con el centro de atención institucional de San José de San Sebastián pues son las tres cárceles más sobrepobladas en Costa Rica estas nuevas medidas se modifican un poco porque lo que se establece es a la administración la obligación de diseñar un sistema de cuotas además parte de un presupuesto que es necesario exigir al sistema penitenciario que es la definición de un límite máximo inquebrantable para cada espacio carcelario para cada dormitorio para cada ámbito y para cada centro penitenciario y en general para el sistema nacional penitenciario las cárceles no pueden funcionar como espacios sin límites porque son creaciones humanas y espacios físicos como tal tienen una limitación pero hasta ahora no se ha comprendido eso y ingresa la gente a estos espacios y ya no caben y sigue ingresando y sigue ingresando y sigue ingresando y cada cual verá donde se acomoda donde duerme como se acomoda la administración y cuando puede porque muchas veces pasan muchos días durmiendo en el suelo pues considera que darles ya una espuma es velar adecuadamente por sus derechos y eso no es así esta concepción de que hacinamiento es sinónimo o que se resuelve el hacinamiento cuando cada uno tiene una espuma realmente es muy tercimundista porque para empezar no es una espuma lo que conforme reglas internacionales debe brindarse para dormir a la población privada de libertad sin una cama y hay mucha diferencia entre una espuma y una cama y sobre todo cuando este material y esta se utiliza en el puro suelo aquí hay cárceles con serios problemas de este de drenajes de aguas negras así como se inunda nuestra capital se inunda el barrio chino se inunda el barrio lugar pues los centros penitenciarios también y sobre todo con estas lluvias últimas tan intensas hay problemas de este inundaciones entrenajes aguas negras que se devuelven y la población privada de libertad queda expuesta a las mismas entonces los jueces porque este sistema de cuotas es en vía judicial que sea impuesto no por la sala constitucional lo que le decimos a la administración bueno señores ustedes no pueden seguir manteniendo y que el sistema penitenciario funcione sin límite alguno así que van a tener que establecer un límite sobre su capacidad del que no pueden sobrepasar de tal forma que en el momento en que ese límite se alcanza o se alcanzó porque hace mucho tiempo se alcanzó si usted tiene su capacidad al máximo y se le ordenan nuevos ingresos entonces váyase a ver de la población que tiene si tiene en 40 más pues tendrá que escoger de los que tiene 40 para que pase a un semi-institucional para que le den espacio a estos otros 40 esta situación ni siquiera realmente si lo vemos es efectiva en términos de disminuir los porcentajes de hacinamiento porque si usted saca 40 para meter 40 pues sigue teniendo igualmente el mismo montón pero por lo menos incide en el sentido de por fin ponerle un límite de capacidad a nuestras cárceles en la cultura jurídica de las autoridades penitenciarias yo no encuentro razón pero si ha costado mucho pernear la idea de que los mecanismos nacionales de tutela imponen límites dictan medidas correctivas y que son de obligado cumplimiento porque estas medidas se han dictado por muchos meses de la sala constitucional desde 1996 nos viene hablando ya de situaciones de hacinamiento y orden a girar y dictar soluciones y 20 años después el problema únicamente está más grave esto deja mucho que desear sobre el efectivo cumplimiento de resoluciones de la sala constitucional sobre el que es responsable la administración penitenciaria pero sobre manera la misma sala constitucional y este es un digamos esto genera una situación este donde hay que realmente repensarse lo que hacemos cada una de las distintas instituciones y unir acciones para realmente digamos que Costa Rica pueda este dejar ya como historia estas cárceles degradantes e inhumanas y se exija al Estado asegurar espacios dignos donde se respeten los derechos de las personas así ha pasado y ha sucedido por ejemplo en países en España donde durante la dictadura las condiciones carcelarias eran muy lamentables y a través de una inversión estatal España hoy pues tiene un sistema penitenciario bastante respetuoso de las condiciones mínimas de los derechos fundamentales y de la dignidad humana a pesar de que se le podría cuestionar un montón de cosas pero en términos de infraestructura sí que ha resuelto muchísimo de los problemas que arrastraba y entonces eso nos marca la ruta y evidencia y la consolidación del Estado de Derecho la mejoría en las condiciones carcelarias es un paso que también hay que dar los presos no son ciudadanos de segunda categoría los presos la única libertad que tienen restringida la libertad de tránsito y lesiones más allá de esas pues son inadmisibles y son ilegales la otra vez hablamos del perfil del juzgado de ejecución y de algunos actores procesales como la defensa del ministerio público yo creo que es muy importante porque también hemos hablado en el trayecto de este curso del principio de garantía ejecutiva o del principio de legalidad en la fase de ejecución de la pena que lo que exige es que previamente a la ejecución del castigo esté establecido y definido por una ley la manera o forma de cumplimiento de las penas además de eso se requiere una vida de tutela de acceso a la justicia se requiere que la población penal conozca y sepa cuáles son sus derechos porque si no no los va a ejercer pero además la sola existencia de la jurisdicción de ejecución no asegura digamos una eficacia en sus funciones y es muy importante definir y que la institución judicial asegure un perfil en los diferentes actores sujetos y partes procesales porque si los jueces los fiscales y los defensores que entran a conocer materia de ejecución siguen digamos con el cassette del juicio de la fase de investigación siguen un poco idealizando la cárcel como la solución ordinaria común adorando la cárcel y no comprenden que la cárcel es una situación que debe ser transitoria que es una situación que debe ser asegurarse por el espacio mínimo necesario porque en un estado de derecho se opta por la promoción como un derecho fundamental de la libertad y de todos los espacios de libertad y por lo tanto la cárcel debe ser visualizada como un espacio de restricción de derechos y como una restricción de derechos que debe ser debemos asegurarnos que sea la mínima necesaria que no se prolongue ni un día más de lo que se requiera entonces claro cuando por ejemplo por una cuestión de arrastre histórico y comprensión de lo que es el rol de un buen fiscal que muchas veces entiende que es bueno cuando logra un alto porcentaje de condenas y eso genera digamos como una promoción o una devoción por el encierro pues si estos fiscales son los mismos que entran a la fase de ejecución o si los jueces que muchos podrán creer que son buenos cuando dictan penas muy altas ese no es el rol del juez pero dentro de las disfunciones y distorsiones hay muchos jueces que pareciera que se siente que son buenos jueces cuando dictan las penas más altas que se pueda pues si es esta misma ideología la que tiene el juez de ejecución cuando el juez de ejecución es un juez al que le compete asegurarse el respeto a los límites del castigo al que le compete la promoción de la dignidad humana de los derechos fundamentales y dentro de eso la promoción a los espacios de libertad y a la libertad entonces resulta y sucede que finalmente esto sería completamente contraproducente para la para la jurisdicción y es muy importante consecuentemente el perfil de fiscales de jueces y defensores igualmente en la etapa de ejecución el papel de estábamos hablando de asignamiento penitenciario pero creo que es importante hacer como este entrar a este capítulo y ahora volvemos al tema de asignamiento que me interesa mucho cerrar defensores de ejecución de la pena siendo que la pena no sólo como decimos restringe la libertad sino que no hay espacio vital que no se vea afectado a través del encierro y que a través del encierro se devalúan se disminuyen y se hace prácticamente inaccesible el acceso a una gran cantidad de derechos por no decir a todos esto significa que hay una múltiple situación que múltiples situaciones que podrían ser reclamadas o alegadas ante los jueces de ejecución y en la práctica son muy pocas por ejemplo las denuncias y las quejas que la población privada de libertad establece esto tal vez tiene que ver también a veces primero con el desconocimiento de derechos segundo con temor a las consecuencias que puedan tener si reclaman sus derechos y denuncian determinadas situaciones por eso es muy importante poder habilitar no creo que lo decíamos la otra vez acciones colectivas para que el control judicial no se le emite a resolver el problema de un privado de libertad sino que sea una tutela mucho más genérica y también la posibilidad que en este momento no existe denuncias o quejas anónimas para que el privado de libertad no se vea afectado con la interposición de estas acciones yo no sé qué pasa a veces con los con la formación de defensores hablo de defensores públicos porque hay muchos muy buenos pero hay muchos que se quedan un poco ahí a la distancia sin entrarles con la agresividad yo creo que el defensor en la fase de ejecución tiene que ser una persona muy sensible hiperactiva muy agresiva en sus acciones en sus estrategias porque combate a un a un monstruo porque combate a una institución sistemáticamente lesiva de derechos fundamentales en estos días por ejemplo en el juzgado a una persona se le impone una pena alternativa y este de trabajo prestación de servicios de utilidad pública el expediente el expediente se remite al juzgado y posteriormente se informa de que la persona está privada de libertad por otra causa entonces la defensa de la profesora pública sea persona del expediente y dice que la compañera del privado de libertad le informó que él está preso y que en consecuencia para el cumplimiento de la prestación de servicios de utilidad pública es importante valorar la posibilidad que la misma se pueda cumplir al mismo tiempo en que se impone la privación de libertad esto en la práctica sí ha sido avalado sobre todo cuando las personas entran a descontar una pena como durante la primera mitad no hay descuento muchas veces se autoriza que la prestación de servicios de utilidad pública se haga en beneficio de la misma institución penitenciaria entonces se les asigna una función asistentes de cocina limpieza no sé qué como durante la primera mitad no descuentan no están obligados a trabajar para el descuento y pues la administración podría haberse beneficiada con estas horas de utilidad pública y la persona pues aprovechar ese espacio en que está privada libertad para también cumplir otras obligaciones legales o judiciales que tiene entonces la defensora lo que nos dice es que por favor se señale hora y fecha y se ordene la remisión del privado de libertad para ver si él tiene y quiere porque por supuesto que esto es procedente siempre que la persona lo consienta entonces para valorar que el privado de libertad está interesado en hacer el trabajo comunitario o las prestaciones de servicios de utilidad pública ahora que está detenido yo realmente me quedo preocupado pensando cómo es posible que a una profesional que le pague para asistir para asesorar para atender y para representar a una persona y que ante una situación tan sencilla como esta que se resuelve con una visita carcelaria como de rigor y por ley corresponde esta defensora pretenda que nosotros hagamos un señalamiento que ocupemos un espacio de nuestra agenda que ordenemos y llenemos una orden de remisión con las formalidades y lo donerosas que son para que cárceles tenga que asignar un vehículo asignar tres o cuatro custodios desplazarse al centro penitenciario traerlo a tribunales para que en la audiencia el privado de libertad nos cuente y defina y quiera hacer el trabajo comunitario yo creo que realmente este es incomprensible como como una funcionaria judicial pretende todas estas diligencias con el costo de tiempo de ocupar la agenda y demás para una cosa tan fácil como este ir a la cárcel conversar con él explicarle las posibilidades que tome su decisión y comunicarlo al judicado entonces yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo los recursos son limitados para el sistema penitenciario también para el sistema judicial y este es muy importante tener digamos conciencia de eso yo creo que a veces no se tiene o no se tiene plenamente y muestra por ejemplo este ejemplo volvemos al caso del sistema penitenciario y hacinamiento y entonces estábamos comentando del sistema de cuotas que a través de resoluciones judiciales de los diferentes juzgados se ha impuesto un día de estos me comentaba una compañera que vende libros en tribunales sobre este las reacciones del mismo poder judicial a estas el mismo personal del poder judicial a estas acciones que el ministerio de justicia anuncia en los últimos meses con unos egresos colectivos les dicen les dice la prensa el ministerio de justicia señala que no se trata de egresos colectivos sino de reubicaciones y entonces me contaba esta compañera que sobre todo de parte de fiscales había una incomprensión o un rechazo una crítica a este tipo de acciones una insatisfacción una molestia básicamente y entonces uno se queda pensando realmente que porque todos trabajamos dentro de la misma institución pero además a todos nos rige la misma constitución a todos a jueces defensores fiscales privados de libertad ciudadanos y el poder punitivo es legítimo si tiene unos límites y debe respetarse esos límites pero parece que todo este arrastre histórico de ilegalidades y de situaciones inconstitucionales degradantes y humillantes nos han permitido hacer creer que ese estado de la cuestión es legítimo es válido es necesario no hay otra forma no queda más para que cometieron delito tenemos que ser conscientes que los funcionarios judiciales que los jueces debemos dictar nuestras resoluciones al amparo de la constitución política y respetando los límites al poder que impone la carta fundamental el rol del juez de ejecución además es ese es asegurar el castigo dentro de los límites que tiene el estado para castigar porque si no ese castigo se torna ilegítimo que no es la situación idónea bueno no es la situación idónea incluso señalaban que no es cierto que la sala constitucional haya digamos avalado este tipo de acciones y decisiones yo creo que efectivamente la sala constitucional no ha entrado a hablar de egresos como debería haberlo hecho hace mucho tiempo este ha sido muy muy poco exigente con las autoridades penitenciarias sus resoluciones son muy genéricas cuando sencillamente le señala la administración tiene un plazo de un año tiene un plazo de cuatro meses tiene un plazo de seis meses para resolver el problema de hacinamiento y si bien es cierto que la sala constitucional no ha ordenado este tipo de acciones se ha ordenado resolver el hacinamiento y si usted tiene un hacinamiento del 150% y la sala le dice que lo tiene que resolver en seis meses cuando sabemos que en seis meses con costo se construye una casa de 120 metros cuadrados en condiciones ordinarias cualquiera de ustedes que haya construido su casa dígame cuántos meses le llevó la construcción de su vivienda cuatro meses cinco meses seis meses entonces cuando hablamos para la construcción y habilitación de espacio para cuatro mil presos cuánto tiempo podría llevar entonces la misma sala por los tiempos que ordena efectivamente de esas acciones se puede deducir que se requiere estrategias extraordinarias porque no es la construcción lo que podría asegurarse en plazos tan breves como los que la sala constitucional da y al margen de eso si la sala constitucional que sí ha ordenado resolver el problema de hacinamiento no ha referido a estrategias específicas como debería hacerlo si fuera una sala que efectivamente se preocupa por tutelar debidamente los derechos de estas personas las resoluciones judiciales de los juzgados de ejecución sí lo establecen y son resoluciones vinculantes por lo que tienen que generarse acciones en este debate porque uno pues tiene una posición y hay quienes tienen una posición distinta yo creo que es sana la discusión y la reflexión pero que no podemos utilizar argumentos falsos para favorecer nuestra posición en días pasados escuchaba a un a un ex ministro de justicia que usualmente los medios de comunicación le consultan estos temas y en una entrevista con el vice ministro de justicia Marco Fioli decía que no hay una sola decía este señor que no hay una sola resolución judicial ni de tribunales de justicia ni de la sala constitucional que ordene los egresos colectivos o que ordene reubicaciones o que ordene este tipo de acciones entonces uno se queda pensando si es que realmente es desconocimiento o mala fe porque y se lo dijo el vice ministro se lo rebateó con resoluciones específicas no es una son más de 20 resoluciones de juzgados de ejecución ordenando cierres técnicos ordenando el sistema de cuotas ordenando resolver el problema y son yo creo que más o menos si las calculamos son unas 50 resoluciones de la sala constitucional que ordenan resolver el problema de hacinamiento pero bueno este tema un poco lo traje porque en esta semana anunciaron los medios de comunicación que la sala constitucional resolvió declarar inadmisible un recurso de amparo interpuesto por una ciudadana contra este tipo de egresos diseñado por el ministerio de justicia y el instituto nacional de criminología en función de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y resolver el problema de hacinamiento carcelario al final de cuentas yo por lo menos cuando me enteré son dos creo los amparos establecidos contra esta estrategia y esta solución del poder ejecutivo pues me quedé un poco preocupado pensando que que podía pasar pero más que preocupado yo creo que satisfecho de que la situación se devuelva a la sala constitucional donde debió haberse resuelto hace mucho tiempo y este definitivamente el pronunciamiento de la sala constitucional iba a ser muy significativo y muy importante a la hora de establecer si podía continuarse o no con este tipo de soluciones extraordinarias la sala constitucional el 18 de noviembre por resolución 18182 del 2015 se declara inadmisible señala que no se trata de egresos colectivos que se trata de un proceso de reubicación técnico al amparo de criterios técnicos y que la sala siempre ha señalado eso la ubicación de la población privada de libertad es facultad exclusiva de la autoridad penitenciaria y que en consecuencia digamos la sala no veía situaciones de inconstitucionalidad eran cuestiones de legalidad que tenían que ser relatadas en los juzgados ordinarios en los juzgados de ejecución cuando señala no digamos discutiendo esta situación genérica sino cuando a una persona se le otorgue ese beneficio fuera de los parámetros y de los criterios establecidos por justicia para que se dé ese egreso y eso por supuesto que puede ser así nosotros podemos revisar los juzgados cualquier acción arbitraria o descarriada de la legalidad en la ejecución de las decisiones entonces al final de cuentas esta resolución de la sala me parece un espaldarazo o un visto bueno a toda esta situación que se ha generado por parte de justicia en los últimos meses para la solución del sistema carcelario y del sistema penitenciario entonces en buena hora yo creo que la sala constitucional tiene pendiente un recurso que en forma muy diligente estableció la defensa pública por violación sistemática de derechos fundamentales de la población penal un recurso bastante bien fundamentado y bien hecho y ahí tenemos una resolución de la misma calidad porque en definitiva la sala constitucional tiene prerrogativas tiene facultades muy amplias esta es una situación evidente de lesión grosera de derechos fundamentales de irrespeto a la dignidad humana y yo creo que no puede tolerar ni puede resolver de la misma forma como lo ha hecho en los últimos 20 años la sala constitucional si lo hace se desautoriza y deslegitima a sí misma es la oportunidad de la sala constitucional para sentar un precedente que en definitiva resuelva esto las soluciones no tienen que ser inmediatas aunque sería lo idóneo por ejemplo a principios de este año la sala constitucional colombiana resolviendo sobre situaciones de hacinamiento y sobre todo de problemas de infraestructura en seis cárceles de su país lo que le ordena a las autoridades administrativas es resolver y ajustar a las condiciones mínimas necesarias estas prisiones y da un plazo de tres años señala que si en tres años la situación no está resuelta estas cárceles serán cerradas es una situación mucho más agresiva mucho más contundente mucho más o sea que tiende con mayor fuerza cuando se presiona o se señala que estas cárceles no pueden seguir funcionando de esta forma tienen este plazo para hacer las mejoras o para hacer la ampliación de infraestructura hacer otras cárceles la solución que quieran pero estas cárceles así no se mantienen hasta por tres años podríamos pensar bueno y estos y estos tres años que se siguen violando los derechos bueno es muy difícil una solución que resuelva esto de inmediato porque es un problema que se arrastra por muchos años pero lo importante es que se establezcan soluciones efectivas aunque sea a mediano plazo pero que efectivamente resuelvan el problema y obliguen al Estado a tomar acciones efectivas y concretas para terminar con esta situación tan lesiva y grosera de derechos vamos a pasar a conversar sobre el tema de los diferentes tipos de incidentes que rigen en la materia y la posibilidad o no de accionar las acciones de tomar acciones frente a la los juzgados de ejecución en la tutela de derechos de la población privada de libertad establecimos que la vía incidental es la vía correspondiente para la este tramitación de las diferentes acciones el proceso incidental es un proceso breve por naturaleza es un proceso que que requiere o pretende una solución inmediata siempre garante del debido proceso del derecho de defensa del derecho de ser escuchado del derecho de ser oído del derecho de ofrecer prueba del derecho de controlar prueba realmente desde la doctrina todas las modificaciones cuantitativas y cualitativas que la pena pueda tener durante el desarrollo o durante la ejecución penal deberían ser tomadas desde la vía judicial y respetando todas las garantías procesales que tiene el proceso penal que no desaparecen en el momento en que se dicta la sentencia entonces por ejemplo en Costa Rica en relación a esto hay roces muy grandes cuando las decisiones de cambio de nivel las posibilidades de egreso están o corresponden a la autoridad administrativa sin control judicial eso es uno de los puntos álgidos uno de los puntos complicados cuando se valora la posibilidad de una ley de ejecución penal en el proyecto de ley que se trabajó en el 2014 sobre una ley para la ejecución de las penas y acceso a la justicia la mayor resistencia del sistema penitenciario frente a la posibilidad de una ley que regule la forma y modo de cumplimiento de las penas es que desde la jerarquía judicial se establece la necesidad del control legal por parte del juez de este tipo de beneficios la administración penitenciaria interpreta que pierde una cuota de poder que no se justifica no comprende digamos las necesidades dogmáticas y las necesidades o los requerimientos legales para el control de estas acciones su discurso es que siempre lo han hecho que siempre lo han hecho bien que no tienen por qué venirse a ser un juez y no quieren perder por supuesto esta amplia cuota de poder pero definitivamente desde digamos la naturaleza de la función jurisdiccional no puede ser que la sentencia se dicte y que después se genere una especie de cheque en blanco un vaciamiento de la pena para la administración absoluta y totalmente discrecional del cumplimiento de la sanción en manos de una autoridad administrativa eso quebranta el artículo 153 de la constitución política porque es a los tribunales a quienes compete asegurar el cumplimiento de la sentencia entonces esa facultad no puede ser pasada a manos de la administración y si bien la administración tiene una función de colaboración en la custodia y en la administración de las prisiones esa es una función de colaboración no de sustitución de la función jurisdiccional pero bueno será el legislador quien tendrá que tomar la balanza tomar la decisión y consensuar una solución en este momento por lo menos la jerarquía de justicia si avala una modificación y una ley que establezca esta posibilidad e incluso la propuesta es muy interesante porque no se trata de judicializar pero si de establecer controles entonces en este momento por ejemplo los centros penales cuando emiten valora técnicamente el cumplimiento de la pena de un privado de libertad en específico pasado el tercio de la pena está facultado para recomendar un cambio de ubicación y el traslado a un sistema abierto a una cárcel semi-institucional y una vez que se emite esa recomendación se traslada al Instituto Nacional de Criminología y esa autoridad tiene un plazo para señalar si acoge esa recomendación o la descarta y si la acoge eso finalmente significa la posibilidad de que la persona egrese de las cárceles cerradas de los centros institucionales a una cárcel del programa semi-institucional donde se pernocta una vez al día perdón se pernocta una vez a la semana normalmente algunos pernoctan toda la semana y salen el fin de semana y hay diferentes modalidades dependiendo de las necesidades y la necesidad de atención técnica posibilidades de incorporación de la persona a la comunidad entonces sobre eso no hay ningún control judicial y la idea del proyecto de ejecución es que esa facultad siempre tiene que ser vigilada pero vigilada no es necesariamente por el juez sino que la propuesta legal es bueno señores de la administración en el momento que usted ante una recomendación del centro considere que se ajusta a derecho y avale ese cambio de ubicación usted se lo va a comunicar al fiscal encargado de la ejecución de las penas ese fiscal va a tener tres días para valorar las razones y la fundamentación de ese acto administrativo que autoriza el egreso de un centro cerrado y si al fiscal le parece que efectivamente está bien motivado y que hay razones técnicas para avalar ese traslado le va a comunicar a usted que lo ejecute porque está conforme pero si el fiscal ve irregularidades que no tiene una fundamentación suficiente va a presentar su disconformidad ante el juez de ejecución y el juez de ejecución tendrá que revisar ese caso y tomar la decisión entonces se pretende a través de esta fase digamos y dentro de un proceso penal que por característica de definición es acusatorio que en la fase de ejecución la fiscalía también tenga amplias facultades y que el juez de ejecución funcione como un juez de garantías un poco similar a las etapas de investigación y previas al debate donde la investigación del delito y muchas de las decisiones las tiene la fiscalía pero en determinado momento siempre con un juez de garantías que finalmente toma decisiones sobre todo cuando podrían significar lesión a derechos fundamentales entonces un poco como esa misma es diseño digamos pasarlo a la fase de ejecución que es una fase más del proceso penal pero también hay resistencia de la misma fiscalía que no quiere empoderarse que no quiere asumir estas funciones yo creo que más bien por una cuestión de preocupación de limitaciones de recursos y entonces la posición frente a esta propuesta de la administración es más bien que todo se judicialice y que todo se pase al juez y que sea el juez sin filtro de la fiscalía el que tome y revise y asuma esta competencia yo creo que eso es lamentable que desde los mismos fiscales exista un desinterés en asumir mayores competencias en la materia porque es muy importante su intervención y repito al final de cuentas es cierto que eso significa una tarea muy grande y significará y con los recursos humanos que en este momento existen pues es muy irresponsable aceptar esa tarea pero es que con los recursos humanos que existen ahorita tampoco la podrían aceptar o asumir con responsabilidad los juzgados que en este momento hay por lo tanto de una u otra forma esto significará al asumir potestades mucho más amplias dentro de la ejecución del Poder Judicial pues la asignación de los recursos necesarios para que esas soluciones y esa revisión de esas acciones administrativas pues se haga dentro de términos oportunos y son términos muy breves porque acordémonos que se trata del egreso y la posibilidad de disfrutar de la libertad bajo mayor grado de estas personas entonces estando de por medio el ejercicio de la libertad por supuesto que la resolución judicial tiene que ser muy pronta veamos y será en el futuro donde se decidirá cuál es el sistema de control y queda como está en este momento si queda con un control judicial y si queda con un control judicial filtrado por las fiscales o directo y esa será una decisión de la asamblea legislativa hay diferentes tipos de quejas para para la atención de los diferentes asuntos que puedan incidir en la tutela de los derechos de la persona privada de libertad el recurso más común o el recurso ordinario o la vía genérica a través de la cual se tramitan la mayoría de incidentes es el incidente de queja el incidente de queja digamos que es un incidente abierto un poco como el ordinario en materia civil donde si no hay una vía específica pues tendrá que acudirse a esa para el reclamo del irrespeto o la ilegalidad en la ejecución penal de un caso específico entonces a través de la queja se conocen reclamos por ejemplo de cambios de ubicación de recomendaciones denegadas del semi institucional por parte del centro penitenciario cuando no recomienda o en los casos por ejemplo en que el instituto nacional de criminología recibe una recomendación pero considera digamos la rechaza entonces a través del recurso de queja el privado de libertad puede hacer que el juez revise esas acciones y esas decisiones de la administración y pueda dictar ordenar corregir o subsanar y es muy interesante a través de la queja digamos las potestades del juez son muy amplias pero eso también depende de cada juez y que tan dispuesto esté a ejercer sus facultades o no de la forma más amplia o de la forma más limitada entonces por ejemplo y antes les decía que la ubicación penitenciaria conforme resoluciones reiteradas de la sala constitucional es una facultad exclusiva de la administración esto yo creo que por lo menos así ha venido siendo por mucho tiempo sin embargo este de las las el tiempo transcurre las cosas cambian y realmente yo no estoy seguro que sea tan así pero bueno aún partiendo ese criterio de ese criterio jurisprudencial el hecho de que sea una digamos competencia exclusiva de la administración no significa que sea una competencia no controlada y no sujeta al a la vigilancia y al control de los juzgados de ejecución y les voy a poner un ejemplo en desamparados había una de estas bandas de narcotraficantes una una familia digamos que ejercía todas estas actividades de de tráfico todos sus en todos sus en toda su dimensión producción transporte era una una organización la delincuencia organizada y el líder de la de la banda había involucrado a su compañera digamos dentro de esa organización ya había asignado algunas funciones a partir de que a la casa llega droga se recibe droga sale droga se distribuye droga vende droga pues en determinado momento su compañera no estaba su compañero ejercía algunas roles digamos dentro de esa actividad y la situación era digamos de tal nivel y entraban en competencia con otras bandas organizadas que esta banda mandó a matar a uno de los líderes de las otras bandas entonces esta persona esta mujer entra a la cárcel con una pena de 40 años por infracción a la de psicotrópicos y también por homicidio cuando ella ingresa a prisión y es atendida digamos por personal técnico sobre todo por psicología se deduce que en su caso hay una situación de violencia doméstica de invalidez aprendida que esta señora pues entró a ejercer algunas actividades de toda esta organización en gran medida digamos manipulada obligada por una relación de poder de su compañero y en una relación matrimonial digamos o de pareja disfuncional con mucha violencia y durante más de 10 años ella se somete al cumplimiento de los procesos de su plan de ejecución a abordaje psicológico es abordada de una forma muy integral y una forma muy responsable por psicología me acuerdo que conociendo este caso me decía la psicóloga que del tiempo que ella estaba había estado en prisión era la persona que mejor había trabajado y por más tiempo psicología entonces alcanzado el tercio de la pena ya digamos eran ella llevaba prácticamente los 13 años más el descuento durante la preventiva ya alcanzaba el tercio es recomendada por el centro penitenciario para para un cambio de programa para una ubicación en una cárcel abierta se remite una resolución unánime del consejo interdisciplinario y se remite al Instituto Nacional de Criminología y el Instituto Nacional de Criminología no recomienda el cambio de ubicación porque considera que por el tipo de delito el impacto el monto de la pena no es válido este cambio entonces la privada de libertad acude al juzgado de ejecución y presenta un incidente de quejas señalando que la administración no da razones válidas para la denegatoria de la recomendación técnica que esas que sus argumentos en realidad son un segundo reproche que ella ya está cumpliendo su castigo entonces el juzgado entra a conocer la la queja y evidentemente este los argumentos de la autoridad penitenciaria del Instituto Nacional de Criminología eran argumentos de defensa social argumentos del tipo monto número de años de todas las situaciones que se toman en cuenta cuando se determina la sanción por parte del tribunal entonces prácticamente era un segundo reproche entonces un segundo reproche entonces el juzgado le dice al Instituto Nacional de Criminología se anula se deja sin efecto su acuerdo administrativo y emita otro y se le advierte que al resolver sobre este asunto los argumentos que usted invocó en esta primera oportunidad para denegar ese cambio de ubicación no son válidos así que usted decidirá si acoge o no acoge pero lo cierto es que estos argumentos que usted invocó no son válidos para denegarlo entonces la autoridad penitenciaria se vuelve a pronunciar y concluye que un poco vuelve a invocar los mismos criterios pero al final de cuentas hace un señalamiento de que considera que el abordaje de psicología es un abordaje inconcluso y que ya no está preparada aún para un proceso de retorno a su comunidad que tiene objetivos desde la atención psicológica que concluir que alcanzar entonces esa resolución dentro de la misma queja la privada de libertad la cuestiona ante el juzgado de ejecución y entonces claro el juzgado se encuentra con dos acciones administrativas una la del consejo interdisciplinario que dice este proceso de atención técnica sobre todo psicológico es un proceso que por su avance permite el egreso del centro cerrado y está lista para este porque a través del proceso de atención la señora se había separado de su compañero había visualizado muy bien su situación de invalidez y digamos que se había empoderado de su vida además proponía un proyecto digamos de egreso donde se desminuía cualquier posibilidad digamos de contacto con su compañero con esta organización entonces claro pero de pronto tenemos una resolución administrativa que dice este proceso es psicológico es suficiente y una del superior en grado que dice que es insuficiente entonces la solución judicial fue remitir a esta señora a los servicios de psicología forense y que se hiciera un análisis de cuál era la atención que se le había recibido que se le había brindado cuál era su evolución su reacción su respuesta sus condiciones actuales y si tenía condiciones para un egreso sin riesgo y el dictamen psicológico le resultó favorable entonces inmediatamente la resolución del despacho es dejar sin efecto la no recomendación la resolución que rechaza el cambio de ubicación del Instituto Nacional de Criminología y le ordena al Instituto Nacional de Criminología ubicar en régimen abierto a la privada de libertad porque la prueba en forma contundente acredita que se cumplen con los requisitos legales y que las condiciones personales o subjetivas son las idóneas para el egreso entonces vean cómo a través del incidente de queja se logra incidir sobre una competencia que en general se cree que es propia y exclusiva de la autoridad penitenciaria por supuesto que este proceso es lento que este proceso requiere el pronunciamiento previo de la autoridad penitenciaria que el juez no entra en una sustitución sino en un control lo que pasa es que si eternamente el juez lo que hace es anular el acto administrativo por falta de fundamentación se va perpetuando la lesión al derecho a la libertad que tiene esta persona cuando se ha sometido a un plan de atención técnica y ha cumplido sus objetivos pero creo que es muy importante por lo menos tener conciencia de cómo a través de un incidente de queja se puede incidir en algo tan relevante como la ubicación penitenciaria y en ese caso por ejemplo la autoridad administrativa ordenó con base en la resolución el egreso de esta persona hay muchas situaciones hay un incidente específico cuando la persona está enferma que se llama el incidente de enfermedad sin embargo a través del incidente de queja hay muchas situaciones que tienen que ver también con atención en salud no todo lo que es atención en salud se tramita a través de un incidente de enfermedad sino por ejemplo cuando lo que hay es atrasos en remisión a citas con especialistas cuando no hay tratamiento se acabó el tratamiento médico vaya atrasos en su entrega son cosas relacionadas con salud que bien podrían conocerse a través de la queja después es importante hacer algunas reflexiones sobre la la liquidación de la pena la importancia de que firme la sentencia los documentos los testimonios la inscripción sea oportuna en el incidente de liquidación inicial el tribunal conforme una circular del mismo poder judicial reconoce la preventiva pero no y podría reconocer el descuento de la preventiva pero el cálculo que se debe realizar para definir la fecha de ingreso es la fecha de ingreso sin beneficios sin los beneficios del artículo 55 que es básicamente el único beneficio que permite atenuar digamos la prisionalización porque el 55 realmente no es una modificación cuantitativa porque la pena siempre se tiene que alcanzar en el monto total lo que pasa es que se alcanza con descuento pero una pena de 10 años se cumple con 10 años aunque se permite para alcanzar esos 10 años digamos algunos bonos de descuento cuando la persona se ha mantenido trabajando durante la preventiva o a partir de la segunda mitad hay dos incidentes muy importantes que tienen que ver con el monto total de cumplimiento de la pena que pueden incidir digamos en el periodo de prisionalización o en el tiempo de encierro básicamente son la unificación de penas y la conversión son dos institutos de diferente naturaleza aunque en la práctica se tiende a se tienden a identificar se tienden a confundir y yo creo que es muy importante tener claridad de qué se trata lo que pasa en realidad cuando hablamos de unificación y adecuación de penas estamos hablando del límite temporal de la sentencia lo que pasa es que hay un límite máximo legal que es del artículo 51 del código penal que establece que la prisión no puede exceder de 50 años y ese límite también limita las posibilidades digamos de reclusión cuando estamos ajustando por concurso material o unificación un conjunto de sentencia vamos a ver si me explico mejor la unificación de pena en realidad es dar aplicación a las reglas del concurso material retrospectivamente ¿por qué? porque no se dio en su momento que la persona tiene derecho a que todas sus causas sean conocidas en un primer momento que sean acumuladas y el monto de la pena es mayor o menor según la situación específica digamos la pena no puede exceder el triple de la mayor individualmente impuesta pero si ese triple de la mayor individualmente impuesta excede los 50 como nadie puede ir a prisión más de 50 años pues también dentro de la unificación digamos se aplican las reglas de la adecuación y esa pena quedaría limitada a 50 años por ejemplo si una persona tiene tres penas de 20 años en total son 60 conforme a las reglas del concurso material no puede exceder el triple de la mayor ahí podríamos decir que quedan 60 pero como el artículo 51 establece el límite máximo legal de la sanción son 50 años pues esos 60 se limitan a 50 la unificación tiene unos presupuestos o unos requisitos fundamentales como son la identidad subjetiva que se trate de la misma persona y la identidad temporal que sea que todos los hechos sean anteriores a la primera causa firme y cuando hablamos de adecuación no existen estos requisitos más que el de identidad subjetiva no existe el requisito de identidad temporal porque lo único que hace el juzgador cuando hace los ajustes por adecuación es sumar las penas digamos impuestas hoy digamos yo hoy tengo una pena de 35 años pendiente por cumplir era una pena de 50 llevo 15 años descontando hoy tengo 35 años y hoy voy a juicio por más grave que sea lo que hoy se conozca esa pena no puede ser superior a 15 porque 15 años más los 35 de la que tengo activa alcanzan los 50 y ahí no estamos hablando de una identidad temporal ni que sea esta causa anterior a la otra sino sencillamente de que las penas que se vayan imponiendo al sumarse no excedan los 50 años entonces por ejemplo si tenía una pena activa de 50 años donde ya había descontado 15 me quedan 35 hoy voy a juicio y se me impone otros 50 años esos 50 años tienen que ser adecuados y limitados a 15 para que sumados junto a la pena impuesta activa al saldo de la pena activa no sobrepasa no sobrepase el límite del máximo legal que son 50 años entonces es muy importante además si ustedes leen el código procesal penal es muy interesante que el código y el legislador establece que el tribunal competente para resolver estas situaciones sobre todo la unificación de pena es el último tribunal sentenciador sin embargo la sala constitucional haciendo una interpretación integral y yo creo que prácticamente legislando porque la norma temporalmente coincide dentro de un mismo cuerpo normativo con las normas que regulan la ejecución de la pena no se tratan de normas posteriores estas que establecen el control jurisdiccional y la fase de ejecución sino que son dentro del mismo cuerpo normativo del código procesal penal de 1996 pero la sala constitucional dice que como al juez de ejecución también le compete sustituir modificar o cesar las penas cuando el tribunal sentenciador no lo hizo en su momento el último tribunal que haya resuelto no lo haya hecho en su momento esa competencia ya no será de los tribunales sino que será de los juzgados de ejecución si ustedes leen los artículos 4, 7, 6 y siguientes del código procesal penal no van a encontrar dentro del capítulo de ejecución ningún artículo que señale que los juzgados de ejecución resuelven unificaciones o adecuaciones de pena el legislador realmente esto lo definió como una competencia de tribunales de juicio sin embargo por resoluciones que son vinculantes de la sala constitucional la competencia pasa a a los juzgados de ejecución cuando en el momento oportuno la defensa o el ministerio público o incluso de oficio no se haya determinado la posibilidad de unificar o adecuar y entonces será competencia de los jueces de ejecución la sala constitucional señala que la unificación de penas es procedente únicamente cuando realmente se incida en el monto total a descontar de tal forma que por ejemplo si usted tiene tres penas de 15 años esa 15 años es la mayor todas son idénticas sumada en concurso material suman 45 entonces usted tiene tres sentencias individualmente impuestas usted según la sala constitucional requiere que se unifiquen y entonces usted viene y dice claro hay identidad subjetiva y temporal pero sumadas individualmente suman 45 y si las unifico tengo 45 años también entonces no hay interés en esa unificación yo creo que la sala ve esto desde la óptica meramente judicial y no administrativa penitenciaria y se equivoca al señalar que sólo en esos supuestos procede la unificación pero incluso desde la misma óptica judicial no unificarla genera una serie de funciones y distorsiones y de inconvenientes y les voy a explicar por qué una persona que es primaria en delitos tiene derecho a la libertad condicional una vez que ha cumplido la mitad de la pena una persona que comete delitos en concurso material o sea en los que hay una identidad temporal es una persona que debe tenerse primaria en todas esas como primaria en delitos en todas esas causas a pesar de que sean tres ¿por qué? porque la calidad de reincidente se tiene cuando usted comete un delito después de tener sentencia firme en su contra que lo declara responsable de un delito entonces digamos es como un juicio de reproche de usted que ya fue a juicio que se sentó su responsabilidad que se le impuso un castigo y usted una vez que fue sometido a ese proceso que sabe las consecuencias de cometer acciones ilícitas igual le resbala no aprende de ese primer reproche y continúa en su actividad delictiva y esa persona en ese supuesto no tiene derecho a la libertad condicional ese es digamos el reproche pero si usted es primario en delitos tiene siempre el derecho a la libertad condicional que es el derecho a egresar de prisión una vez cumplida la mitad de la pena cuando lo tenga antecedentes superiores a seis meses tenga cumplida la mitad de la pena y condiciones de egreso personales y sociales idóneas entonces ¿qué es lo que pasa si usted tiene esas tres causas donde hay identidad temporal donde todos fueron hechos por ejemplo un adicto en adicciones en 1998 cometen múltiples delitos no es digamos los procesos judiciales se generan dos años después en el 2000 nunca se acumularon porque un hecho se produjo en Cañas otro hecho se produjo en Iberia y otro en Santa Cruz lo conocieron tres juzgados diferentes cada uno por su parte lo sentenció lo sentenció dos años después y entonces entre los hechos hay identidad temporal entonces si esas tres causas cada una de 15 años se ejecutan en forma individual que es lo que va a pasar usted pasa a cumplir una pena con dos pendientes cuando cumpla siete años y medio de esa causa va a tener derecho a la libertad condicional entonces va a ir a la libertad condicional y como digamos es un adicto recuperado que ya dejó las drogas que tiene oficios definidos que tiene una familia que lo recibe que tiene afuera oferta laboral entonces digamos que tiene las condiciones personales y sociales idóneas no es reincidente porque hay identidad temporal entre los hechos y no tiene antecedentes entonces ¿qué va a pasar? que esa persona entonces a pesar de que tenga sentencias pendientes podría salir en libertad condicional porque no es un obstáculo de procedibilidad de la libertad condicional que usted tenga causas pendientes ya es una decisión judicial que se avalará valorando todas las circunstancias pero ¿qué sin sentido sería? que entonces salga a los siete años y medio para pasar entonces siete años y medio más en libertad para ingresar a cumplir la primera mitad de la segunda pena para los siete y medio años egresar para volver a cumplir para volver a ingresar para cumplir la primera mitad eso es un absurdo eso es ilógico esas penas si entre ellas hay identidad temporal pues se suman en 45 años y cumplida la primera mitad la persona podría egresar si tiene condiciones idóneas esa digamos desde disfunciones judiciales que podría tener la no unificación en supuestos en que hay identidad temporal y subjetiva pero no se sobrepasa el monto de la pena pero también hay un perjuicio administrativo porque de conformidad con la normativa penitenciaria una persona por mejor perfil que tenga social y personal si tiene penas pendientes reglamentariamente se prohíbe que pueda ser ubicada en un régimen semi-institucional entonces por supuesto que si esas tres sentencias de 15 años se unifican cumplido ya no la mitad sino el tercio porque ya no estamos hablando de libertad condicional sino de ubicación en régimen semi-institucional cumplido el tercio o sea pasado los 15 años podría ser ubicada en un régimen abierto mientras que si esas penas se ejecutan en forma individual hasta que cumpla las dos primeras penas y que pasa a la última sentencia donde ya no hay penas pendientes podría ser ubicada en un semi-institucional y además si cumplido el tercio o la última o sea que tendrían que pasar los 15 años de la primera los 15 años de la segunda y 5 años de la tercera hasta 35 años después podría cumplir el tercio mientras que unificadas pasados 15 años podría disfrutar de ese beneficio entonces yo creo que hay que repensar qué fue lo que dijo en qué momento lo dijo la normativa reglamentaria por ejemplo es posterior a esos precedentes jurisprudenciales y en consecuencia yo creo que ya esos precedentes no serían válidos porque la situación práctica y sobre todo la situación jurídica se ha modificado con posterioridad a su dictado entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta como argumentación y como valoración a la hora de resolver qué pasa cuando las penas individualmente impuestas no superan los límites del concurso material un poco hablarles también del beneficio de la libertad condicional para que nos dé tiempo de conversar sobre el tema de medidas de seguridad y el tema de medidas de seguridad y de cárceles de mujeres Arturo no no se puede parar la grabación un momentito le tengo que decir usted corta y una después un momentito